Música Limpiamos, limpiamos Eh, 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 ah, tengo pues Vamos a limpiar las patas que están Ririendo abajo Al suelo Está en sucio Limpi, espérate Aguete, api, dirija natin, anguete, unica Espera, shh Unica Espera Limpi, espérate Limpi, espérate Limpi, espérate Limpi, espérate Limpi, espérate Hola 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 Amin Monika Wapit Limpi Bambini, espérate Instas Limpi, espérate Limpi Espérate Entonces, ¿verdad? ¿Emoso ganó? ¡Verdad! 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 no y 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 Gracias por ver el video. 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 Acaba. Gracias. Capitura. Gracias. 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 Gracias.